Pues vaya, pues vaya, ya estamos aquí, ya estamos aquí Que se me ha pasado la que estamos en el PC Gaming Show Madre mía, que desgraciado que soy Pues sí, 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 tenemos PC Gaming Show Estamos viendo ahora mismo el PC Gaming Show ¿Esto es No Man's Sky? ¿Puede ser? Poder, es que he entrado tarde, en serio, joder Cómo se me va la pinza Menos mal, he abierto yo mi... Mi escritorio ahí, he dicho... O sea, he visto mi calendario Para ver las horas que tenía puestas y tal Y digo, anda, mira Hola, Cristian, ¿qué tal? Madre mía, perdonad, perdonad Los que estabais esperando el... El... El Gaming Show Esto, me parece No Man's Sky Pero vamos, no estoy muy convencido Que a ver, que he cerrado el chat También, lo he visto en la previa A ver Vale, ya casi os tengo Casi os tengo Ahí estoy Ahí ya tengo el chat abierto Aquí Pues que estamos con el... Que me ahogo y todo Que a las 12 empezaba el... PC Gaming Show Jesús Que se me había ido la pinza completamente No sabía No sabía No me acordaba de que a las 12 empezaba el... El PC Gaming Show Y aquí lo tenemos Satisfactory Ah, vale No, 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 no era el... Satisfactory Que caña Porque este es otro directo Jesús Esto es... Hemos hecho la conferencia de... De Ubisoft Hace un momento Y ahora es la conferencia del PC Gaming Show En el E3 también De hecho voy a cenar con vosotros Pues aquí estamos, Christian Disfrutando del E3 a saco A saco Me lo estoy pasando genial con la mierda esta del E3 Disfrutando como un niño con zapatos nuevos en Navidad Coffee Stain Studios No los conozco para nada Desconocía este juego Total y absolutamente Me recordaba muchísimo a No Man's Sky Con... Como está ahora, ¿no? Tiene un rollo así muy estrategia y tal Y tú que tal, Christian Espero que todo te vaya bien Y que... Bueno, que te mole lo que vayas a ver ahora En este directo de... L3 Como veis, sí, me recuerda muchísimo al... Es una mezcla entre Minecraft también, ¿verdad? Vamos a... En este juego se puede, pues eso Buscar los... Aceite y cosas así Los recursos, ¿no? Y empezar a construir... Las bases y demás Muy, muy... Muy buena pinta No tenía ni idea de este juego Satisfactory Joder, tiene muy buena pinta Ojalá... Ojalá pudiésemos jugar con todos, ¿verdad? Tiene muy buena pinta Bueno, dice que... Que ha elegido... Perspectiva subjetiva Porque querían que hacer Que el jugador se... Sí, sí, sí Bueno, más o menos Que el jugador se sintiese Como que es el que está construyendo En este... En este juego Va a ser un juego cooperativo, ¿vale? Eso es también a tener cuenta Tener en cuenta Voy a... Voy a mandarle un WhatsApp a mi hermano Bueno, y ahí tenemos la... Satisfactorygame.com Para... Registrarse para la alfa Está en fase alfa todavía el juego Y podéis registraros Podemos registrarnos en ese punto Bueno, este chaval Joder, ¿cómo se llama? Ha presentado un montón de Blitzcons ¿Cómo se llama? Creo que formaba parte de un grupo de estos No recuerdo Y es que no soy... No pretendo ir como ese tipo de... De streamers que van despertos de todo Que de todos saben Que de todos saben esta gente ¿Neo Cab? ¿Qué juego es este? ¡En exclusiva mundial! ¡Exlusiva mundial! A ver qué juego es Igual hablan aquí del... Del GTA VI, ¿eh? Neon Cab Neo Cab Ni idea Este es un indie, claro ¿Sabéis a qué me recuerda? Me recuerda mucho al... ¿Cómo se llama este? El Wolf Among Us Sí, sí que hago Cristian Todos los miércoles por la noche Todos los miércoles por la noche Hago gameplay de GTA Aquí seremos los conductores Me recuerda mucho al Wolf Among Us El estilo Pero ni idea Vale, estará disponible para Apple Windows Steam Parece un juego de Emos Vale, van a hablar De muchos juegos Battle Royale Con vuestro permiso Voy a cenar con vosotros Mira, tengo aquí esta ensalada César Del Mercadona Si no os importa Espero que no Pues voy a cenar con vosotros Me lo permitís, ¿verdad? De hecho, no creo que haya mucha gente viéndome Maverick Proving World Es un Battle Royale De... Pero... Que tiene No sé cuántos miles de jugadores Ha dicho Ni idea No lo había escuchado Vale, esto Esto está grabado con el Motor del juego Vale, como vemos Tiene cierta semejanza ¿No? Al Player Unown De hecho, personalmente Me gusta más el Player Unown Battlegrounds Que el Fortnite, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Star Lord! ¿Qué pasa? Estamos en la época de los Battle Royale A Free Fire No conozco Free Fire tampoco Estamos en la época de los Battle Royale Y estoy seguro de que En el próximo año van a salir muchísimos Battle Royale Aparte de sagas Muy conocidas Como la de Call of Duty Que ya va a incorporar el Battle Royale Pero yo creo Creo que no me voy a... Y no me equivoco Que no creo equivocarme Evidentemente Que Fortnite lo seguirá petando Como veis Estos Battle Royale Que estamos viendo Son más fotorrealistas Por así decirlo ¿Verdad? Y este tipo de juegos Envejecen mucho peor Que los del rollo Fortnite Que es así Rollo Cartoon Mavericks Probable... Mira Hay una oportunidad Para apuntarse a la beta Sí, sí que he jugado a Fortnite Pero no en directo Cristian De hecho hace una semana y pico Que no he jugado a Fortnite Jugué cuando lanzaron Por primera vez Oh, mira Que es CEO más joven ¿No? ¿Cuántos años tiene ese muchacho? Si tendrá 16, 17 años Vale, está... Van a hablar de cómo O sea, qué diferencia A Marbury's Proving Grounds Del resto de los De los Battle Royale Del género ¿Verdad? Yo no lo conozco, Jesús No, no... A ver, tampoco es que sea yo Un experto en esto, ¿sabes? Yo simplemente soy un fanático ¿Cómo se cambia la dinámica De los 100 que se acostumbran? Bueno, es realmente Es decir, combinar la escala Con la simulación de la depth Así que el hecho Que juntos Lo que tienes es un landscape Que significa que Que estás haciendo decisiones Vale, dice que En este tipo de juego Lo que tendremos O sea, en este juego Tendremos más Posibilidades tácticas Por así decirlo Vale, dice que Por ejemplo Pueden... Todo el... El entorno Se modificará O sea, jugará Tanto a favor Como nuestra contra Ya que, pues Se pueden dejar Huellas Cuando vas andando Por ejemplo Para saber por dónde Ha ido un jugador O el... La... La hierba chafada Y cosas así Que cuando jugaré A quién Vale, dicen que han Mamado de muchos Juegos distintos No mames Güey En verdad No solo del Battle Royale Sino que también Cogen cosas de género MMO Y etcétera Vale, que acaban de lanzar Su página En la que se puede apuntar Para la... Para la beta Vale, me encanta Me encanta este juego Me llama más la atención Que los... Vale, a otro juego Ah, Fortnite En directo no suelo jugar Ya te digo Vale, ahora van a hablar De los mods en PC Y de cómo la comunidad No se conforma Con jugar con los juegos Que nos dan Sino que nos gusta Pues eso Cambiarlos Y personalizarlos A nuestro estilo ¿Verdad? Creo que es una característica Muy expandida Dentro del universo Del PC Gaming La ciudad olvidada ¿Qué dice esta mujer? Se ha vuelto loca Una exclusiva mundial Vamos a ver Ya te digo En directo no lo sé Cuando jugaré al Fortnite Algún día Igual me da un venazo Y hago un directo especial De Fortnite Ah, vale Que es un juego Basado en un mod Es un juego Basado en un mod Pero, ¿de qué? Hostia, un mosquito Joder Ahora tengo un mosquito Por aquí, por el medio Que es el Mirror's Age Que buena pinta tiene Hostia, zombies Hostia, que pinta Una plataforma sin mod No es una buena plataforma De Forgotten City ¿Qué cae? Jaja, Killing Floor 2 Jaja, Killing Floor 2 Un juego anunciado De Tripwire Interactive Y ahora Tu host Sean Plot Star Control Origins Star Control Origins Ni idea tampoco, macho Estoy perdidísimo de esto Una buena forma Que es lo de los mods Que es lo de los mods Yo creo que una de las claves De que Skyrim Haya sido tan popular Precisamente Es la capacidad De mod Que ha De los mods De los mods Y los mods Que ha hecho la comunidad Que ha sido brutalísimo Vamos a la comunidad Móvil Joder, ¿cuántas Star hay? En este D3, ¿eh? ¿Cuántas Stars? Descubre una nueva aventura Que es un juego para móviles ¿O qué? Este tipo de juegos indies La verdad es que Parecen a priori Tienen una pinta Un poco así Regulera Pero luego Lo que es la jugabilidad Es brutal No, no, no Este juego yo tampoco lo conozco No tengo ni idea Es la primera vez Pero veis Es muy arcade Es muy Arcade ochentero ¿Verdad? No, 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 no Ya te digo Estoy en desacuerdo Con eso Jesús Muchas veces Este tipo de juegos Que son indies Tienen un aspecto visual Que no llama la atención No son atractivos Pero una vez que empiezas A jugar Te enganchan Claro, depende de tu estilo ¿No? Y de lo que te guste a ti Pero ten en cuenta Que hay muchos Juegos arcades De lo que os comento De cuando empezaron Los videojuegos De los 80 De los 90 Que claro Visualmente eran una mierda Pero la jugabilidad Era brutalísima Entonces Por eso hay muchas veces Que juegos de hoy Que maman De esa esencia Juegos Que visualmente No son muy atractivos Pero en cuanto a Joder Mirar el ¿Cómo se llama este? El El Flappy Bird Por ejemplo ¿No? Era un juego Que gráficamente Era una mierda La esencia Era simplísima Pero fue un éxito Total y absoluto O mirar Minecraft Tú ves Minecraft Y dices ¿Pero qué mierda es esto Con cuadraditos Y píxeles Ahí grandísimos? Y luego mirar El éxito que ha tenido Entonces quiero decir Que no podemos Centrarnos en En un tipo de En lo que nos entre Por los ojos Simplemente Sino que Cuando experimentamos Un juego de estos Si le damos una oportunidad Seguro que Encontramos algo Que nos mola Y que nos engancha Sobre todo Hombre A mi personalmente Este juego No me llama la atención Las cosas como son Pero Que tú tienes Minecraft Y no pagué Para tenerlo Pero te lo regalaron Con algún Game Pass O algo de eso O Es porque lo tienes Piratilla Pirata Ah por cierto Voy a mover también Un poquillo Lo bueno que tengo Aquí es que puedo mover Bueno Me ponen en el spot En el stage Ahora sí Tenemos Una semana Para hacerlo Pero en todos En el Star Control Origins Puedes crear Tu propio船 Tu propio planeta Tu propia galaxia Puedes pacificar Tus aventuras Y compartirlos Con tus amigos Online Entonces Alguien puede Seguro de Firefly 2 Eso es para ti Ahora La última cosa Que quiero preguntar Es cómo funciona El multiplayer De este juego Vale Están hablando De cómo funciona El multiplayer De este juego De este juego De este juego De este juego Lo descargué por Medgafire Y piratilla Yo creo Esta semana Estaba en oferta El Minecraft Para Windows 10 Por 2 euros O así O sea que no merece La pena De hecho Piratearlo Desde mi punto de vista O sea por 2 euros O sea por 2 euros 3 a lo mejor Con los costes De Paypal Y demás Puedes tener Minecraft Claro Jesús Es que Este Esta conferencia Ahora mismo La de La de PC Gaming Show Son para Estrenos exclusivos El 20 de septiembre Sale este juego A la venta Y ahora os digo Este A mi tampoco Me llama la atención No lo conozco Bueno Vamos a ver un juego De Crytek Que son los desarrolladores De De Dailan O Dying Light O el Ark Creo Es verdad Era también Vale Y es Un contenido Que va a bajar O sea que va A venir pronto Para Para este juego Para el Hunt Showdown Hostia Tampoco lo conocía Joder No conocía Este juego Tampoco Hostia Pero que juego Es este Tiene una pinta Brutal También Las ballestas Siempre son bien Hostia Pero está guapísimo Y bueno Crytek Crytek Tiene su propio Motor gráfico Que es uno De los mejores Motores Gráficos De la historia Los que si vuelven Vuelven una tendencia Es cuando habla La gente De Teichu Que es eso De Teichu Quien son los De Teichu De Jesús Arcangel Otro juego Que no conozco Sabes que Yo estoy en desacuerdo En parte con eso Pero estoy hasta La nariz De tanto Multijugador 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 Muchas veces Se sacrifica En historias buenas O el desarrollo De un De un juego En plan Más expandido Por centrarse En el desarrollo De multijugador Y muchas veces No es necesario Multijugador Porque lo que Está diciendo Es que Para este Arcangel Los jugadores Le pedían Es un modo Multijugador El 27 de julio Sale el modo Multijugador Para Arcangel Aquí son las 12 y 25 De la noche Los dueños De Rockstar Game Teichu Ni idea Pues ni lo sabía A ver si dices Tencent Tencent Games Que son Es una multinacional China Que controla mucho Las 7 y 20 de la tarde Pues es muy buena hora Para ver esto Frogg No se que Frogg Wares Me suena Me suena este tío No se ahora mismo Quien es No me suena De Sinking City Este juego es buenísimo Este juego es la polla Es un juego basado En el universo De Lovecraft De H.P. Lovecraft De Sinking City Mejor hora todavía Jesús ¿De dónde sois Cada uno de vosotros? Vale Vale es un Vale está diciendo Que es un juego Sin objetivos claros Que va a ser De investigación Y es el jugador El que tiene que ir Explorando Y buscando Sus propios objetivos Que no Que no los va a llevar Al jugador de la mano Sino que será el jugador El que tiene que experimentarlos De primera mano Este juego Ya os lo digo Apuntároslo Apuntároslo Porque este juego Para los que os gustan Los juegos de investigación Ay perdón Si me lo habíais dicho Y Jesús era de México ¿Era? Como veis Este juego No es un juego De acción Pura y dura Es más de investigación Está centrado Sobre todo En la investigación Pero os digo Además está basado En el universo De H.P. Lovecraft Por lo que podréis ver Muchos tentáculos Y cosas así Ya Ha habido como una inundación Y ahí van saliendo Los monstruos Y demás Y la gente Tiene mucho miedo Aunque sean ricos Y demás Pero fijaros 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 en la ambientación Fijaros en los En esos detalles En esa atmósfera De angustia Uy ¿Uy? 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 Vale, dice que si vas tomando decisiones incorrectas o tal Que puedes llegar a ver visiones Escuchar voces y cosas así Y tener alucinaciones Joder, es que fijaros Fijaros en la ambientación Vale, como dice Va a haber monstruos con los que podemos luchar Va a haber monstruos con los que podemos luchar Pero esa no es la clave Ese no es el núcleo del juego El núcleo del juego es la investigación Porque el juego es sobre hacer una decisión Amunición es caro Y tú tienes que ajustar tus tácticas Así que Sé que muchas personas Tienen todas las preguntas De lo que es el juego ¿Dónde pueden ir para encontrar más información? The Sinking City Muchísimas gracias Rock and Roll Por el follow Muchísimas gracias De verdad The Sinking City Apuntaros este juego Porque este juego Para la gente que os gusta la acción pura y dura No es, ¿vale? Pero para los que os gusten los juegos de investigación Y demás Ah, mira Los desarrolladores de Warframe Había un montón de gente De los que tengo en el En Discord De los que estáis en el Discord De las Cosicard de Joserra Que jugáis a Warframe, ¿eh? Pájaros Así que esto os va a molar A la verga El otro año van a hacer Que se salga una niña de la tele ¡A la verga! Me va de verga A ver, ¿qué presentan De los creadores de Warframe? El Warframe tiene una pinta Hostia, este es un Haka en Slash Un Travelo Warframe de Sacrifice ¿Qué es, una expansión? Un juego nuevo Vale, es una continuación del Warframe Hostia, que buena pinta Nos dicen que es eso, que continuando la historia del Warframe No recuerdo ahora mismo el título que he dicho de la expansión anterior Pues que continúan básicamente la historia Ha sido un gran año para Warframe Me recuerda a Genji del Overwatch Hostia, que pinta tiene, ¿no? Joder, yo no recuerdo el Warframe de este apunto Joder, no tenía ni idea de que fuese tan cañero el Warframe Además tiene como 4 o 5 años el Warframe original Y es gratis, ¿eh? Warframe.com Y sé, para mí, fue literalmente el mejor día de mi carrera Yo sé, Rebeca, la directora de la comunidad ¿Nos echamos un Warframe, o qué? me dicen que están muy emocionados con el lanzamiento de este hombre que se ve que hubo problemas en uno de los lanzamientos que hicieron anteriormente y claro, este será como la redención, ¿verdad? De conocidos por los ports Dice sobre todo Como Como se dice Un castellano El preferido del chico este de aquí El que se ha oído Sylvara y Asago Bayonetta Valkyria Chronicles Bayonetta Vanquish Pollo Pollo Pronto en Senue 1 y 2 Sanin Reson Refrain Novedades mundiales Anunciabas Hostia que guapo Este es el de Yakuza ¿No era? El nuevo Yakuza Le tenía una pinta brutalísima El nuevo Yakuza Sega además consigue Mantener ese aire Anime ¿Verdad? Dentro de su juego Y además Es que es lo que Es lo que os comentaba antes De los juegos realistas Que cuando un juego es Fotorrealista Envejece muchísimo peor Que cuando es un rollo Valkyria Chronicles 4 Que un juego Que es así Más rollo Cartoon Envejece O anime En este caso Envejece muchísimo mejor Toma Mira como baila Yakuza 0 Yakuza 0 Que caña Sega A principios de agosto Estará disponible Pero que ya se puede Precomprar En este año PC Gaming Show Y lo que viene A continuación Es Y el primer Gameplay De Overkill The Walking Dead Y ahora Tu host Sean Plot ¿Cómo? Que van a mostrar Contenido de juegos Indies Más nuevos Juegos Indies Y Gameplay De un nuevo juego De The Walking Dead Nos da la sensación De que la La franquicia Walking Dead Está un poco agotada ya Es una opinión Personal también Vale Killing Floor 2 Bueno que hay cuatro Actualizaciones importantes Que vendrán a lo largo De este año Que una viene ya mañana Que lo están mezclando Con Steampunk Y tal No sé No he jugado yo Al Vale Que añaden Cosas de crafteo Que pueden hacer Que puedas mejorar Un arma Que aunque al principio No te sirva Pues mejorarla Y luego poder utilizarla En el futuro Vale Y van a mostrar Las novedades Adiós World exclusive Exclusiva mundial Del mundo Para todos No siempre Para mayores de 17 Tripwire Este video Lo vimos ya En el En el En el De Ah no Steamland Es ese rollo Steampunk Horror Steampunk Hostia Un poco gore Si es Is it Oh For me My mechanical Children Have turned Against me Blastic Traitors Careful Lads They're tough Even removing The head Who put These rebellious Robots Down But take Part Lads And lasses I Have invented Some new Toys The doomstick All barrels Are better Than two The static Strikers Are shockingly Styling The gauntlets And the M99 Sniper rifle And finally There's a last minute Addition to the crew What's this woman gore? Seems Mrs. Foster Negotiated her way on board And is set on giving Zed The business Gore es un rato gore Vale Estará disponible Mañana ya This weekend Definitely check it out With killing floor 2 But that's not all That Tripwire has I have the president There's a previa On Steam John Gibson On stage John welcome back again Thanks Sean Pleasure to be here Now I understand That Tripwire Is stepping into Also doing publishing What does that entail? That's right So Sean It's really challenging For developers right now With the thousands of games That are coming out Every year It's really hard To get noticed And then you have The traditional publishing Deals Dice que es difícil Que sea Llamar la atención ¿Verdad? Vale Dice que van a montar Como una empresa Para ayudar A Publicitar O Vale Como Eso es para Para publicar Otros juegos No solo los suyos Y ayudarles Gracias a su propia experiencia Publicando juegos Pues ayudarles A otras empresas A otros estudios Más pequeños A llamar la atención En el mercado Están hablando Y Están hablando de un equipo Que montó el primer mod Para que dio pie Al Greenfloor original Y que ahora Bueno Que se fue Montó su propia empresa Y que formará parte De estos De los primeros estudios En formar parte De esta iniciativa De ayudar a estudios Más Más pequeños Vamos a ver Que es lo que nos Tiene preparados Este hombre Blindside Menudo cambio Menudo cambio Menudo cambio Ya decía yo O sea que nosotros Vamos a manejar Al tiburón Maniter2.com Que bueno Manitergame.com Para saber Más de este juego Que bueno En serio Que bueno Que si Que tu eres el tiburón Que bueno Es un juego Multiju... O sea De RPG Es un juego RPG En el que tu eres El... El tiburón Y tienes Tienes árboles De habilidades Y demás Hostia Esto es un puntazo Hostia Que bueno En serio Manitergame.com Es donde podéis Dirigiros Para saber más Sobre este juego Que bueno Genial Bueno Que están diciendo Que estos juegos Si no lo han mostrado Estará disponible Para jugarlo En... Ahí en el E3 Claro Ya me gustaría A mí estar allí Bueno Que vamos a ver Un juego nuevo Que estarán De una distribuidora Que está por primera vez Aquí ¿Cómo era su nombre? Dice que los juegos Están aburridos Pero los desarrolladores Y los jugadores No Así que Están cogiendo Están buscando Juegos divertidos Para ti Están anunciando Anunciarán Tres juegos hoy Y lanzando Un juego Directamente En el momento Así que Disfrutad Y volvemos Al Untitled Publisher Que bueno Untitled Publisher Es Editor Sin Sin nombre Vale Son juegos Indies Lo que vamos a ver Que es lo que os digo Que aunque visualmente A lo mejor No tengan un aspecto Muy allá Muchos de estos Tienen muchas esencias Más profundas Que Muchos de los Triple A Podéis mirar El Hellblade Por ejemplo Que es un indie O el Darker Dungeon O el The Binding of Isaac Raveling Network Online Ala ya he terminado De cenar Rábano Que coño Dije que Morningstar Lucero de la mañana Ni idea De que va el juego ¿Y este? Este es muy Retro Demasiado retro Para mi gusto Joder Este es Totalmente Para los que Disfrutasen De De aquellos Juegos De Joder Tiene su Aquel Pero Jaja Es lo que Os decía Del 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 Clappy Bird Overwhelm Ah mira Este ya está Disponible En Steam Y en Overwhelm Pues eso Que el Overwhelm Ya está Disponible Que es el Último Que hemos Visto Está Disponible Ya En Steam Ahora Vamos a Tomar Unas Vacaciones Jurassic World Evolution Ya vimos Una prueba El otro día El año pasado Perdón Y está Puntico A puntico De salida Así que ¿Por qué dice Esta muchacha? Se ha ido a la pinza Tenía una pinta Brutalísima Ya sabéis que estará Disponible Para tablets Y móviles También Si os mola El tema De Jurassic Park Un Carnotauro Un Estrosaurio ¿Quién no querría Montarse su propio Parque Jurásico ¿Verdad? Un Brachiosaurio Un Kilosaurio Y todavía creyendo Que podemos ganar Sé, por ejemplo Lo que predicaría Jurassic World Evolution El 12 de junio O sea, hoy 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 estaba ya a la venta El Jurassic World Vale, vamos a ver Un mundo de Mundo abierto O sea, un juego De mundo abierto En realidad virtual De Insomniac Games Stormland ¿Recuerdas volar Sobre el mar De nubes Arriba? Y darle vida Al mundo de abajo ¡Ah! Mira, este lo había visto Este había visto algo Había visto algo Al respecto Luces rojas Es mal Hostia, ¿nos recuerda Número 5 De cortocircuito? Hostia, qué guapo Es lo que hablábamos También En el artículo Aquel El vídeo, perdón De los juegos De mundo abierto Que últimamente Están más centrados En ese tipo De juegos Que en juegos Con historias Potentes Y lineales Entre los multijugadores Y los de mundo abierto Recordad que esto Es en realidad virtual Hostia, qué buena pinta ¡Ole! Ya tenemos compañero Hostia, qué pasada HTC vive Ah, no, es Oculus Es de Oculus Joder, no lo sabía Stormland Genial, genial Bueno, va a entrar Chad Desern, o como se diga Parece a Kripki Tengo que jugar y preguntar ¿Qué es este juego Todo? Bueno, en Stormland Tienes como un Androide Y una entidad llamada The Tempest Upruta tu hábitat Y shatter Tu cuerpo de androide Vale, tenemos que viajar A una Vale, pues eso Que somos un robot Que está Que está Bueno, podríamos disparar láseres Podríamos volar Escalar Escalar Y que seremos nosotros Con nuestros controles Los que nos meteremos Dentro de él Muna mente Escalar Y que hay cosas Que solo se pueden hacer En realidad virtual Y por eso Han decidido Ir por ese camino Con Stormland Que se imaginan Y que hay cosas De trabajar Por eso Y que tiene De trabajar Casi El cuerpo Y que hubo Un gran Y Tienes 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 Todas Te Tienes Todas De Y Tienes Muchos Vale, parece ser que ahora ya estamos solo en Twitch porque me han saltado lo del copyright y lo había dicho, sí, pero bueno, es por culo a YouTube. Pues estaba viendo lo de YouTube. Bueno, podéis verlo en Oculus.com, Stormland, para echar un vistazo a lo que viene. Bueno, pues eso, que parece ser que en YouTube se ha cortado por los temas del copyright, que ya sabemos cómo va el kilo de chope. Mira, lo había dicho porque el otro día me preguntaba, no recuerdo quién, era Amber el que me preguntaba por este tipo de cosas, que por qué lo ponía la pantalla tan pequeña y tal, y es precisamente por esto, porque enseguida YouTube lo detecta por copyright y puede tirar abajo el stream. Pero bueno, seguiremos en Twitch y de hecho el próximo lo haré directamente solo, solo en Twitch. El siguiente es el de PlayStation, así que estad atentos. Y ya no me he enterado con lo que estábamos haciendo, no me he enterado de lo que estamos viendo ahora. Gracias. 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 ¿Qué es eso? Un mundo abierto, centrado en la narrativa, algo que es bastante de los mismos desarrolladores que el de antes. Es lo que os decía, lo que decía, este tipo de juegos envejecen a la perfección. O no están centrados en el apartado gráfico. Claro que también no son para todo el mundo, evidentemente que hay gente que quiere cosas que le entren por los ojos. Es como si dices, ¿con quién prefieres salir? ¿Con Scarlett Johansson o con... yo que sé? Con una vieja fea. Pues dices, Scarlett Johansson, pues a lo mejor la vieja fea te entretiene más con sus charlas y Scarlett Johansson es una mujer vacía, ¿no? Pues con este tipo de cosas yo creo que para algunos sucede algo similar, ¿no? Mirad por ejemplo el Zelda, el Zelda Breath of the Wild, lo que es el apartado gráfico tampoco es exagerado y llama muchísimo la atención. Sable. Ni idea, totalmente desconocido para lo que es el juego de desarrollación. Vale, es un juego de exploración de mundo abierto. No es un... no es cuestión de combate y subir de nivel, sino que está más centrado en la exploración. Ese es el tipo de juego que me mola a mí también. Es un mundo lleno de arquitectura, de arquitectura, de arquitectura, de arquitectura, de historia y que tendremos que desarrollar de eso. Hola, Rino y Kenke Pople. Estarán centrando pues eso en la animación japonesa. O por lo menos está muy basado en... muy influenciado por ella. Es que han pasado muchísimo tiempo en el... en... en el sistema de renderizado y tal para que... para optimizarlo. Y que el... la canción... están hablando de la música. La canción es de un grupo llamado Japanese The Breast Facts. Y que estos dos... estos dos chavales son el núcleo de desarrollo de... de este juego. Lo de Microsoft fue ayer, Rino. Llegas un poco tarde. Sablegame.com Si queréis más información sobre este... Sable. Que tiene muy buena pinta. Un rollo... Lo de Microsoft fue ayer por la... noche. A las 10 o así fue lo de Microsoft. ¡Oh! Star Citizen. Este sí que es una... un pasote. Lleva en desarrollo. Llevo siguiéndolo un par de años. De hecho, eh... contaba con actores de... de gran calibre como... Joder, ahora mismo no lo voy a decir. Gary Oldman. Gary Oldman, por ejemplo, era uno de los que estaban involucrados en este proyecto y... Ya os digo, llevo... llevo siguiéndolo un par de años ya. Y tiene una pinta brutalísima. Qué raro que no me haya llegado la notificación de lo del E3 en el... en el correo de Star Citizen. ¿Cuántos stars estamos viendo en este... en este E3? Muchísimos juegos espaciales, ¿verdad? Como veis, la... lo que es la captura de movimiento de las caras y demás es un pasote. Pero aparte, eh... el sistema de... de desarrollo de las naves y demás... Está muy cuidado, muy... muy currado además. No es sólo acción y tiros desde... desde perspectiva... Desde tercera perspectiva... o sea, de tercera persona, perdón. Sino que también tenemos mucho de... combate naval de naves. Naves espaciales me refiero, no a naves naval de... de barcos. ¿Cuál será tu aventura? ¿Cuál será tu aventura? Star Citizen. Vale, el Alpha 3.2... Es lo que os digo. Llevan... desarrollo un montón de tiempo. ¡Ah, mira! ¡Oh, el del Walking Dead de... La temporada final. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, vamos a hablar de chicha, de componentes. Predator, este es... este... De... de Acer, ¿sabéis? El... el apartado de Acer para gaming? Porque Predator... Este hombre... Hostia... el... el... Están hablando del... del... del nuevo monitor de Acer, Predator... Que es la polla a 4K... Imagínate Rino jugando en... en un monitor de esos, eh. Pero por el propósito de esta conversación... El hecho de que hay 384 individuales de abuelto en la zona... Así que la abuelta puede ser controlada individualmente, muy brillante... Casieler... y muyration... Tienes mucho contraste en la pantalla, cada uno de ellos son controlados individualmente. La brillante de la pantalla... ... es un tipo de monitores, vamos, es la polla de... ...díblicamente, nosotros estamos mirando de 300 a 400 nits. Estamos mirando de 600 metros... Con el Predator X 27 con un máximo de 1,000... euros de monitores sí 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 pero y lo bien que se ve el porno en eso vale dice que no sólo no sólo el tema de la calidad 4k sino que cada uno de los de los píxeles y tales pues está más detallado la velocidad de refresco de esos píxeles como veis en la comparación vale están hablando ahora también del rango de precios que evidentemente no todos los jugadores de pc tenemos muchas opciones no hay muchos bolsillos distintos entonces están hablando del qué es lo que presenta predator hacer predator para los diferentes bolsillos vale mire por ejemplo está hablando ahora del predator 21x una pantalla curva de 21 pulgadas a vale es un portátil de 21 pulgadas perdón pensaba que estaba hablando de un monitor un portátil con pantalla curva de 21 pulgadas y estás hablando de todos los bolsillos no me toquen los huevos quién se puede permitir y teclado mecánico lo habéis visto no pero estaba hablando del monitor vale el próximo título la verdad es que Predator he visto el análisis de varios de varios en el canal de Nate Gentile si no lo conocéis os lo recomiendo hablan muchísimo de detalles técnicos respecto a hardware y habla de algunos monitores curvos y tal que evidentemente no son para todos para el gaming yo creo que están bien los monitores curvos para ver películas y demás pues a lo mejor no ¿cuánto han influenciado los juegos móviles de estos de expandir tu territorio y demás? podemos clonar a nuestra tripulación tiene rollos de estrategia este lo desconocía totalmente este juego también también es una novedad novedosa la moza más hermosa es la de pez y gamer pues si es muy bonita si aunque sabes que en que pobre yo me quedo con la de con la guitarrista que ha salido en el de ubisoft cuando han presentado el donkey con o sea el Mario Rabbids con Donkey Kong un pato como está hablando de uno de los patrocinadores del PAX West también o sea que patrocina PAX West también que puedes ganar un viaje pero claro será para solo los estadounidenses ¿verdad? ¡pastelitos! ¿cuánto habrán pagado los de Drake's para aparecer en este hacer esta mierda? ¿qué más ha hecho uso? ¿Done Stop Hamlet? ¡Ah! ¡Done Star! otro de estos juegos que que tienen una estética particular ¿verdad? que no tienen un apartado gráfico tan llamativo pero que son que hacen las delicias ¿verdad? es lo que os decía de a lo mejor la mujer que no es tan bonita pero que te entretiene más y que te aporta más pero además está muy bien hilado porque estaban patrocinado o sea mostrando uno de los patrocinadores que es de pastelitos con el con la saga ¿dónde estar? o sea no te mueras de hambre es el título literal creo que está muy bien hilado Don't Stop Hamlet la nueva entrega de Don't Stop está Don't Stop, Don't Stop Together y era Don't Stop Hamlet ok y ahora van a hablar del Just Cause 4 que fue presentado ayer en el de Microsoft además y que pues trae un nuevo motor gráfico Avalanche Open World Engine la verdad luce bastante brutal es lo que os digo estamos llegando a un punto en el que los motores gráficos representan perfectamente lo que es el... los escenarios los mundos ¿verdad? pero luego falta algo ese ápice de realismo en los personajes que es lo que está tratando de conseguir un real como vimos en la conferencia de un real de este tiempo atrás el abismo glorioso modelos dinámicos basados en físico fidelidad de destrucción joder en eso es una de las cosas que se echan de menos también en los nuevos motores unas físicas más más cuidadas ¿verdad? en lo que hablábamos por ejemplo en la comparación esa del... del Far Cry 2 con el Far Cry 5 ¿verdad? que el Far Cry 5 lucía perfecto pero claro no tenía esos detalles de físicas están preguntando sobre el tornado me está diciendo que no es solo visualmente atractivo sino que es una pieza de tecnología brutalísima gracias al motor este de Apex dice que sí que vas a poder jugar con el tornado en el juego que es Just Cause y habrá diferentes escenarios y que es una de las claves en las que querían traer a la saga de Jokescas tener más variedad de escenarios así poder pues eso diferenciar diferentes tanto sitios con mucha hierba como montañas Tundra que si vamos a tener el traje de vuelo los ganchos y cosas así por supuesto y que habrá más cosas que hacer será mejor más grande todo es más más bonito más precioso es como si se ponen tetas de plástico más grandes más grandes más duras vale y que claro cosas como lo del traje ese de vuelo afectado por la tecnología esta que genera el motor como la que hemos podido ver en el tornado pues da un resultado bastante interesante vale habrá más contenido exclusivo durante tres días en la página esa que ha puesto host cause junto con barra e3 vale ahora vamos a hablar de una de sus franquicias favoritas ah The Walking Dead vale vamos a hablar de él o sea vamos a ver de él la entrega final de la saga de The Walking Dead de Telltale que como decía para mí la el universo The Walking Dead está ya demasiado exprimido ah no 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 es el de Telltale es un juego nuevo basado en The Walking Dead perdón perdón me he colado yo ahí completamente es que he visto antes que iban a hablar del The Walking Dead de Telltale pero este es otro Overkill Skybone 505 games Starbreeze ese es un juego más realista por así decirme piensa piensa vale luchan bye lucha que luchan por no solo por sobrevivir sino para crear una nueva vida me ha parecido ver a Michonne ahí vive de proteger solo somos débiles pero juntos tenemos una oportunidad yo creo que es eso que la el universo The Walking Dead está un poquillo quemado ya Overkill The Walking Dead sale el 6 6 de noviembre 6 y 8 de noviembre y que estará disponible hoy para la precompra ya si ya tiene buena pinta la verdad pero es lo que os digo estoy un poco ya quemado de tanto The Walking Dead estoy esperando la de la de la de Telltale si veis ahora si que hablan de este para ver el final de la historia de Clementile me han encantado los juegos de pero además porque es un juego completamente distinto no es el típico survival los de Telltale son series cartoon interactivas menuda fiesta tienen que tener allí Rino el año que viene nos vamos al E3 ahí en directo nos vamos con tu Atari es la cuarta temporada por cierto y que es lo que aporta de nuevo esta pregunta como ya sabéis pues eso son una compañía basada en contar historias están muy influenciados por las antiguas aventuras gráficas de point and click ¿no? y que introducen pues las metánicas de elegir de tener elecciones ah vale 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 que anteriormente ya sabéis que teníamos sí pero eso que tiene que tiene forma de un de un cerdo ¿cómo se llama? bueno pues eso que anteriormente el combate estaba basado pues en quick time events de en mover en hacer que esta vez tendrán combates no guionizados y como habéis visto tenemos más la oportunidad de empezar o sea de elegir dentro del combate si atacamos pues al hombro o a la rodilla ¿no? tenemos dos posibilidades vale ¿dónde comienza esto? la cuarta para los que no estéis familiarizados está más basado en los cómics que en la serie de televisión está en un punto en el que Clementine pues eso tiene a AJ que es el único que le queda para ser algo parecido a una familia y que se encuentra como cansada al final del camino en plan de no sé por dónde tirar ¿no? vemos a una Clementine muchísimo más madura también vale vale que siempre van a encontrar alguna amenaza algún peligro en 2012 fue cuando puso por primera vez la voz a Clementine y se está diciendo que su relación con el personaje con Clementine tener en cuenta que la empezó a doblar hace seis años entonces pues eso que ha ido creciendo con ella claro ha ido evolucionando con el personaje además está diciendo pues eso que esta entrega es directamente para los fans para y dice que se siente pues eso al ser el final es como el final del camino que será triste en el camino de que está segura de que el final va a ser eso no son como las de un cerdo bueno un cerdo con un piercing que no se parece Angelina Jolie bueno pero es lo que decíamos que hay juegos que a lo mejor no se ven no se ven gráficamente bien y luego son muy profundos pues esto es lo mismo lo mismo la chica no es tan atractiva como Scarlett Johansson pero a lo mejor es mucho más agradable en varios aspectos de lo que podría representar una relación ¿verdad? pero bueno muchas ganas de ver el final de Telltale de Bullkinder he jugado a todos de hecho tengo en la frikitienda de José Rapp tengo en oferta uno de ellos un juego creado de manera procedural bueno ya sabéis que eso lo del procedural es que es aleatorio completamente y que cada pixel según dice de aquí cada pixel que estamos viendo tiene como su propia física que puntazo ¿no? o sea estamos hablando de que en una pantalla cada pixel del que vemos tiene su propia física fijaros ¿no recuerda a los Lemmings? al juego de los Lemmings es lo que decíamos este juego a lo mejor pues no tiene un aspecto visual muy agradable pero tiene aportes técnicos que a lo mejor de aquí a nada lo cogen los los triple A Noita se llama o Noita vale ya está disponible para agregar a la lista de deseados es interesante es interesante la tecnología que utiliza por ejemplo para eso para las físicas es muy interesante ¿qué? los creadores de Zem Hospital han creado un estudio y van a crear 2.0 Hospital ¿ah si? a mi me encantaba los Lemmings el juego de los Lemmings me encantaba que bueno están teniendo problemas que el endoscopio está anulando la señal del micrófono hostia que bueno que bueno es muy Zem Hospital ¿recordáis el Zem Hospital? yo me divertí con el Zem Hospital cosa bárbara de hecho lo tengo en Origin y algún día tendría que traer un gameplay del Zem Hospital me encantaba me encantaba lo de los cabezones como les reventaba la cabeza está muy basado en este tipo de juego está muy en el rollo móvil supongo que saldrá también para móviles y demás mira lo de la cabeza están diciendo que pues eso que sí que se centra en llevar la gestión de un hospital de ir mejorando de ir aprendiendo de llevar todos los aspectos del hospital pero claro hostia que bueno en serio que bueno recupera totalmente la esencia del Zem Hospital del Zem Hospital es buenísimo ahora van a curar gente con solo una ceja el unicejo mira como se va infectando la gente si va cogiendo lo del unicejo hostia que bueno en serio y mira si mueves si mueves estás buscando pues eso hostia es que hostia que bueno que puntazo vale están diciendo que claro que Zem Hospital estaba muy basado en misiones y que aportan dice que va a haber varias regiones y que dependiendo de la región pues habrá diferentes enfermedades y demás que tengan que investigar que curar etc y claro irás evolucionando yo este juego lo veo muy para móviles el típico juego de móviles que antes de irte a acostar pues pones a investigar algo y cosas así me viene a la cabeza eso 2point hospital 2pointhospital.com ahí es más información muy interesante muy interesante en serio ya os digo yo me pasé muchísimo tiempo jugando al Zem Hospital creo que me lo pasé un par de veces en su época creo que salió por el 98 o por ahí puede ser y bueno y ahora vamos al RPG de fantasía a ver realm royal ah no no es fantasía medieval choose your class guerrero mago ah bueno si si cazador asesino es un battle royale con con héroes hostia realm royal vale está gratis ya en steam vale será pues es un battle royale con hola driver hola driver oso seco se llama vale dice que eso que antes de elegir donde vas a aterrizar en el mapa que lo que elige son las clases distintas como hemos visto pero veis es un battle royale lo hemos hablado antes que este va a haber cientos y miles de battle royales hostia que bueno con caballos y todo y este en concreto recuerda muchísimo por supuesto a fortnite y tiene cosas muy interesantes primero el interface gráfico que es muy lo que decíamos muy cartuliano verdad muy de dibujo animado con lo que envejecerá bastante bien vale y lo que diferencia pues de los otros battle royale pues son las armas y cosas así que podemos elegir que bueno y tenemos crafting dentro del juego también que no solo la construcción que parece ser que construcción de momento no hemos visto que haya un arma que convierte al enemigo en gallinas como se le puede ir la gente la pinza tanto lo veis podemos construir pociones armaduras etc no es como no es como en el fortnite que solo lo consigues abriendo cajas vale ya esta disponible gratis en steam pero que hay cosas bueno pues claro si te consigues entrar a lo más alto vale un juego que se fue mostrar el año pasado se ha hecho solo por dos personas así será es una mezcla entre Pokémon y el Animal Crossing que es lo que te digo que oye que es lo que os estaba diciendo a mi este tipo de juegos por ejemplo no son para mi pero entiendo que haya un público para este tipo de juegos Camberland ah es de Double Fine ¿estar de coña? sabéis quiénes son Double Fine ¿no? que son los de Day of the Tentacle Green Fandango Brutal Legend Broken Age coño no sabía que era de Double Fine y cómo van cambiando de género los cabrones ¿eh? ¿cómo se llamaba? no recuerdo ahora el nombre del jefe de Double Fine ahí va ahí va que se me cae el micro tanto moverlo para arriba y para abajo que se me ha salido el soporte de la mesa del lago ahora cosas del directo ya está claro es que lo voy moviendo Oblets lo voy moviendo para arriba y para abajo un juego de estrategia Let's take a look at Anno 1880 Anno until 80 o sea OJETE 1880 vamos a ver el nuevo juego que se llama OJETE este juego es especial para mi amigo Pipica que siempre tenía la palabra OJETE en la boca la palabra no el OJETE en sí pero no era de Ubisoft la serie Anno esto parece Londres ¿no? OJETE 1800 1800 1800 OJETE ¿cuántas camisetas de propaganda? para quien no conozca la serie van a hablar de esto es un juego de estrategia mezclando construcción de ciudades con simulación dinámica en su núcleo es un sandbox que te ofrece mucha libertad a la hora de explorar o crear construir ciudades ¿por qué eligieron el siglo XIX? Dicen que fue una era muy interesante y muy rica en cuanto a posibilidades también las dos revoluciones industriales de la época y muchos cambios sociales la creación de los imperios en el siglo XIX y el siglo XIX ¿no? ¿no? Es un juego para el jugador es un juego empezas con el primer juego GTA pues ahora lo dirán supongo no lo han anunciado todavía no lo han anunciado todavía vale dicen que Vale, dicen que tienen un enlace muy especial a la hora de trabajar con la comunidad, dicen que el año pasado en la Gamescom fue cuando mostraron el juego por primera vez y que gente de la comunidad, que eran fans del juego pues al final acabaron convirtiéndose en desarrolladores, es parte del equipo de desarrollo. Dicen que hay elecciones de la comunidad que han ido afectando al desarrollo y que no solo a la hora de crear feedback, no? O sea, están diciendo que recibían todas las sugerencias de la comunidad y que probaban cosas, los escuchaban y decían, hostia, pues a lo mejor esto mola. Y lo metían incluso como una esencia del núcleo del juego. Vale, y esto es otro ejemplo de como la comunidad puede colaborar, ya que ese tipo de modelos son los que si entras en Nano o GT 1800 puedes votar por qué modelos aparecerán en el juego o no. De hecho podéis diseñar, la gente puede diseñar las variaciones o variantes, perdón, de ciertos modelos introducidos también. Y que incluso un diseño de una persona normal, pues pueden entrar a formar parte del juego. Vale, Anno-Union.com, que es básicamente nuestra gran plataforma de comunidad. Vale, Anno-Desh, es que no sé. Vale, hay una página que no, claro, lo han dicho, no la han puesto ahí. Pero si buscamos ojete, Anno-1800, tendríamos una página para poder votar y todas esas cosas. Vale, vamos a hablar con los desarrolladores de HelloNake. ¿Otro Battle Royale? ¡Por Dios! ¿Bunkers y un sistema isométrico de rollo cómic? Pero esto, en serio, ¿la gente no se da cuenta de que hacer ahora mismo un Battle Royale es una cagada? ¿Que todo el mundo está haciendo Battle Royale? ¡Hostia! Vale, esto sí que es original. Tiene que esperar que cuando se... Cuando llegue el día del juicio final, poder vivir al lado de Dios, en gloria eterna. Aquí llega el día del juicio final. La rapture, ¿no? Que se llama en inglés, rapture. El rapto, ¿no? ¿Cómo es en castellano? Es que no soy una persona muy bíblica. No, 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 no. Rapture y Reyes, hostia puta. Vale, pues es un Battle Royale original, vale. Así que me callo, me callo la boca de lo que había dicho hace un momento. Esto tiene una pinta brutal. ¡Hostia, qué bueno! RaptureRex.com ¡Qué bueno! ¡Qué hijos de puta! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Qué bueno! Y vale, este es el último juego que van a mostrar ahora. ¡Ah, el Hitman 2! Vale, vale, vale. Había visto que ya estaba a punto de salir y tal. ¡Carreritas! ¡Rino, carreritas! ¡Hostia puta! Mira, además es el coche como el que lleva a Rino en verde y todo. Nos volveremos a poner la piel del Agente 47. Joder, me mata con unas tijeras, con un dedal, si te descuidas. No te digo yo con un pan a sartén, un pescado. Joder, en serio se han pasado, eh. ¡Qué bueno! Poder matar con un pescado. El 13 de noviembre del 2018. Muy buena pinta, sí señor. Vale, el director del juego es el que va a venir aquí para hablar del juego. ¡Vamos, vamos! ¡Que tenemos que hablar! Cuando tu pareja te dice eso, miedo. Bueno, ¿qué hace el Agente 47 en Miami? ¿En EEUU? Están diciendo que, claro, en la serie Hitman siempre el escenario es algo crítico para la hora de preparar los asesinatos, ¿no? ¿Cómo evoluciona esto en Miami, no? De que va a ser, pues eso, un sandbox también, con mucho detalle. Vale, pues eso, que tendremos todas las posibilidades de, en cuanto a las, lo que nos ofrecían en otros juegos de, de las, las habitaciones, lo que la agencia ofrece a la gente. Sí, que habrá muchísima más gente, más de todo, más grande, más gente, más... Vale, por ejemplo, está diciendo que una de las ventajas, ¿no? De esa multitud que veremos en Miami, es que te puedes meter dentro de la multitud cuando estás oyendo para ocultarte entre la multitud. Rollo Assassin's Creed, ¿no? Cuando te escondías entre la gente. Vale, que llevaremos un maletín para, y que no será solo para los rifles de Sniper, sino que podemos meter más cosas ahí. Vale, como veis, pues eso, que han ampliado la forma de matar a la gente, ¿no? Con un pescado o con una sartén, que habrá time events y varios retos en muchos estilos distintos. Que habrá eventos en los que tengas una oportunidad específica de un momentillo nada más, y que como se te vaya a eso, pues la jaja, ya. Vale, dice que si lo... que estará en noviembre, estará disponible, pero que si lo precompramos ahora, tendríamos acceso a un nuevo modo de juego, que es el Assassin's Creed. La verdad es que llevo sin jugar al Hitman un montón de tiempo. Molaba, molaba el tema del Hitman, porque es eso, le quitaba la ropa, te disfrazabas, es muy stealth. Dicen que le han dejado bajar por buen comportamiento. Me están despidiendo ya el show, este ha sido el show de gaming, PC Gaming Show, en el que pues eso, han presentado muchos juegos indies, algunos de... Están dando las gracias al público que lo ha visto, tanto ahí como en casa, y a los patrocinadores. Patrocinadores es bien. Pues sí, la verdad es que ha estado interesante. Bienvenido a E3 en Twitch, eso fue el show de PC Gaming Show, gracias Day9 y Frankie por llevarnos a pasar mucho. Me ha gustado, me ha gustado bastante el... me lo estoy pasando genial con esto del E3. Como decía Adrián, soy como un crío en Navidad, viendo las novedades que hay. De momento, el que más me ha gustado ha sido el de Ubisoft, por cuestiones de gusto personales, ¿no? Pero de aquí destacaría el Rapture Rejet, ese me partió la polla con el Battle Royale de ese que han sacado. El otro Battle Royale, el Reams Royale, me ha llamado la atención al ser uno en plan en un universo de fantasía, aunque meten luego armas y demás, pero bueno. Me ha molado también lo de Hitman, por supuesto, que es lo último que hemos visto. El juego de The Walking Dead, como os digo, me parece el que es así de survival, me parece un poco ya rizar el rizo, pero el de Telltales lo estoy esperando como agua de mayo, me encanta. Agua de mayo no, que estoy hasta los huevos ya del agua. Puta agua de mierda. Y... Te voy a quitarlo, que a esta gente que ya no hace nada más que decir tonterías. Eh... ¿Han hablado hoy de mí en el E3? Yo creo que... ¿No lo has visto? Eras el protagonista ese del Hitman. El asesino iba por ti. Intentaba matarte en tu coche verde de carreras. Han dicho, Rino es nuestra target, no puede ser tan molón. Que quiere hacer podio por España. No, pues... La verdad es que es muy entretenido el tema este del E3. Ha habido mucho indie que, como os digo, que a lo mejor no tienen un aspecto gráfico muy llamativo, pero luego en el fondo tienen un trasfondo mucho más profundo, ¿verdad? Pero bueno, nada, voy a tomarme un descansillo y enseguida entraríamos con el de Sony, que es de aquí a una horita. En una horita escasa ya. Hoy toca no dormir. Voy a hacer como Rino. Me voy a preparar un medio litro de café y estaré aquí con vosotros a saco hasta la hora de irme a trabajar. Si Dios no lo remedia, pues así será. Estaré, pues eso, hasta las 5 que me tenga que ir a trabajar estaremos viendo el E3 de Sony, en el que, pues eso, seguramente traigan muchas novedades molonas. Y solo lo haré en Twitch. Para los que estabais en Mixer y en YouTube, como YouTube me mete unos estacazos del copón por el copyright, pues seguramente no lo emita en YouTube. Pero bueno, ya lo veré, a ver, lo mismo lo intento igual que he hecho con el de PC y si me bloquea, pues, que así que le vamos a hacer. Nada, os dejo la pantalla final, que ya sabéis suscribirse bien y por formar parte de los héroes de José R también. Un placer traeros estas conferencias. Espero que os guste, espero que os enteréis de lo que pasa, porque ya no soy un profesional de esto, evidentemente, y lo hago lo mejor que puedo o lo mejor que me sale. Y nada, nos vemos siempre que vosotros queréis en el próximo directo, que será en una hora si queréis, o en el próximo vídeo, o en el próximo lo que sea. Y aquí estamos todos para estar junticos, a menos, en buena compañía. Besicos, besicos a todos. Y no olvidéis, el ojete de 1800 también es muy interesante, que se me ha olvidado nombrarlo. Venga, chao, chao.